Hola, mi nombre es Verónica Castro Ruz, soy estudiante de ASSD. Con este podcast se pretende analizar el origen del conflicto de una pequeña comunidad rural ubicada en las montañas. Las causas identificadas en el problema son la falta del diálogo, la comunicación asertiva entre los diferentes miembros de la comunidad. En especial, los grupos de agricultores que constituyen la represa en el río para el bien propio, sin analizar las posibles consecuencias que se podrían desencadenar a los demás miembros de la comunidad. Por lo tanto, se evidencia que la principal causa fue la falta de diálogo o comunicación para lograr un acuerdo mutuo entre los miembros de la comunidad. Como anteriormente los habíamos mencionado, se logra identificar a raíz de esta problemática o este conflicto una serie de consecuencias que afectarán negativamente a la comunidad. Dado que este tipo de problemática crean división, proliferación de desacuerdos, desencadenamiento de hechos violentos y ahí obviamente se van a analizar lo que son digamos agresiones, incluso insultos o hechos de los cuales pueden ser perjudiciales para los miembros de las comunidades. Y así mismo también se evidencian consecuencias negativas frente a la productividad de las actividades agrícolas dado que no puedan tener un buen desempeño en sus actividades laborales, no habrá una buena productividad y el impacto negativo frente a esta, verá afectado también al sector comercial. Al momento de que los agricultores no tengan el producto para llevarlo digamos al sector comercial esto afectará también su factor económico. Sin embargo, se deben buscar algunas soluciones. De acuerdo al análisis podemos determinar que este tipo de conflictos en las comunidades se deben tomar iniciativas para llegar a acuerdos que sean beneficiosos o favorables para toda la comunidad y así poder lograr una comunicación activa, asertiva, un buen diálogo en busca de soluciones a los problemas que se puedan presentar dentro de la comunidad y no llegar a crear ambientes de conflictos de los cuales más adelante se puedan arrepentir. Muchas gracias. Gracias. Gracias.